¡Bienvenidos a un nuevo video! En este video voy a contar mi experiencia cuando apenas estaba aprendiendo a tocar guitarra. Vamos a empezar. Vamos a empezar desde el principio. Mi papá me trató de enseñar cómo tocar guitarra cuando era muy chico y la neta en ese tiempo no me llamaba la atención. Me trató de enseñar y me acuerdo que trataba de tocar las cuerdas y me dolían mis dedos porque no tenía callos todavía y me desesperaba. Entonces nunca aprendí. La dejé por varios años y después regresé. Y a mis 15 años es cuando me llamó más la atención. Miraba artistas como Maná, miraba el tri. Me gustaba más el rock. Por esa razón entré y aprendí a tocar guitarra. Pero igual, como todo principiante, le batallé machín. Un problema que yo tenía es que mis dedos no estaban impuestos a tocar las cuerdas. Entonces algo que me ayudó un chingo fue tocar ejercicios de guitarra. Por ejemplo, un ejercicio fácil que yo les enseño a todos es tocar cada traste con cada dedo. Por ejemplo, empiezas en la primera cuerda y tocas el primer traste con el primer dedo. Los dedos son numerados. Uno, dos, tres y cuatro. Y los trastes igual están numerados. Y básicamente tocas ese ejercicio empezando con la primera cuerda, después la segunda, la tercera, la cuarta y la quinta y así. Ese ejercicio me ayudó machín. Después de unas semanas ya pude tocar acordes, ya pude tocar unas escalas. Pero igual le batallaba con la cejilla. Yo creo que todos cuando estamos empezando a tocar, le batallamos machín tratando de hacer cejilla. Porque igual tenemos que usar y tocar todos los trastes, todas las cuerdas con un dedo. Y estirar los otros dedos. Entonces es una posición incómoda. Pero lo que me ayudó a mí es igual práctica. No hay fórmula secreta. No hay ejercicios especiales que pueda hacer. Tienes que poner el tiempo y tienes que poner el esfuerzo para ensayar, compa. Entonces sí le batallé machín, pero ya después de practicar por varias horas lo pude hacer. Y lo pude hacer con esa nota, lo pude hacer con fa, con sol, con la, con todos esos acordes. Entonces sí le batallé machín al principio, pero no te desesperes, tú lo puedes hacer. Otros consejos que me ayudaron a mí fue tocar con metrónomo. Cada vez que tratas de aprenderte una canción, encuentra el tiempo. Hay varias aplicaciones que puedes bajar en tu teléfono donde simplemente sigues el beat de la canción. Y le vas puchando un botón y te va a indicar el tiempo de la canción. Y ya después cuando trates de practicar, pon el metrónomo y trata de tocar a tiempo. Yo le batallé un chingo con esto. Y después cuando formé un grupo también los puse a ensayar. Y todos tocábamos con metrónomo hasta que saliera chingón. Eso te va a ayudar machín y te va a separar de todos estos otros grupos que nunca ensayan con metrónomo. La neta sí hace una diferencia. Y también otro consejo que me ayudó fue practicar la base antes de agregarle más adornos y más desmadre. Porque hay músicos donde le meten un chingo de desmadre. Y la canción la neta la cagan con tanto que le ponen. Y además de eso no tocan lo que tocan bien. Yo creo que alguna vez has visto un músico que toca así, que le mete un chingo de cosas y nada suena bien. Entonces yo recomiendo que toques pura base con metrónomo hasta que te salga chingón. Y sé que esto es lo más aburrido, pero si puedes hacer esto, la neta un chingo de músicos van a reconocer tu talento. Y te van a agarrar por masales. Porque es algo simple, pero hace la diferencia entre un músico que toca chingón y un músico que la neta no la hace. Y ya después que toque la base bien, ya le puedes empezar a agregar adornos y así. Y pues aquí voy a acabar este video. Espero estos consejos te hayan ayudado. Si te ayudaron, por favor dale like. Comparte el video. Suscríbete al canal. Y también si quieres aprender a tocar guitarra fácil sin tener que ver tutoriales. Compra mi curso como requintear chingón compa. Voy a dejar el link aquí abajo para que lo compres. Cómpralo compa, la neta sí te va a ayudar. Y pues aquí voy a acabar este video. Te miro muy pronto en el siguiente video. Later.